Soy Carolina Sendra, reina departamental de Gerenal Albiá. Soy emprendedora, tengo una crepería en general de hablar con mi mamá y a la vez estudio abogacía, estoy en el segundo año. La crepería surgió porque yo estaba trabajando, tenía unos ahorros, no sabía en dónde invertirlos, así que me empezaron a salir ideas de crepes, de creperías. Insistí a mi mamá porque necesitaba alguien que me acompañara en este nuevo camino y fue quien me apoyó y ahí hace seis meses que tenemos nuestra crepería abierta. Yo me presenté para Reina porque, empezando por San Pedro de la Tuel, que es el distrito que representaba, mis abuelos, mis bisabuelos cuando emigran llegan ahí, mis abuelos siguen ahí, mis tíos, toda mi familia. Entonces fue una manera de coronar tantos años de dedicación y esfuerzo a las tierras y también fue, me sentía ya en sí preparada, hace mucho tiempo que lo venía pensando y este año me sentía preparada, así que acá estamos y se me dio el honor de representar Gerenal Albiá al final, así que muy feliz. Siento mucha responsabilidad encima, tengo a la vez muy feliz, muy agradecida obviamente, con muchas ganas de crecer, muchas ganas de mostrarle a toda la provincia y al país lo que tenemos en Gerenal Albiá, nuestras culturas, nuestras tradiciones, así que no, mucha responsabilidad, pero disfrutando y haciéndolo mejor. Mi objetivo como Reina de Gerenal Albiá es poder representarlos a ellos en todos los departamentos que podamos conocer, provincias, llevar nuestras culturas y nuestro punto turístico a las distintas partes del país. Y como Reina Nacional de la Vendimia, sería más o menos parecido a mi objetivo, es poder transmitir a nivel ya nacional la cultura y los puntos turísticos, las tradiciones de todo Mendoza, la verdad que a la vez también trabajar mucho con las instituciones, eso tengo muchísimas ganas, y de crecer obviamente como persona, esto como decía, es algo que no se vive siempre ni dos veces, solamente una vez, así que nada, sería poder representarlos y llevar nuestras tradiciones, nuestro legado cultural a todos los lados que se me sea posible. Mi objetivo como mujer, la verdad que es crecer en mi carácter, crecer como persona, exaltar en este medio el rol de la mujer, la verdad que es algo, como decía, es una responsabilidad muy grande, quiero también poder a veces cambiar la idea de que por ser mujer tenés que ser bonita, la verdad que quiero que nos empecemos a valorar entre mujeres y entre toda la población.